Hola, ¿qué tal? Yo soy Dracir y antes de empezar con el video, no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. El día de hoy vamos a revisar algunos memes góticos porque sí, somos víctimas del bullying también. Bueno, aquí tengo una lista que he recopilado durante esta semana de cosas que me parecieron curiosas, así que vamos a empezar. ¿Qué tal? Manicure. Se ve interesante a Robert Smith haciéndose tratado de uñas. ¿Entienden? Sí entienden, ¿verdad? Manicure. Bueno, ahora vamos a revisar un poco de arte. Bueno, convirtieron a la Mona Lisa en la Mona Gótica. Sí se ve increíble. Y yo sí le doy. Mad Gót. Wow. That's where I eat. Este es el lugar donde voy a comer también. Sí, engordaría, sí, pero deben hacer unas hamburguesas de murciélago increíbles. Milhouse. Bueno, para los que no entienden, este es el logo de la banda Bauhaus. Y Milhouse es el personaje de los Simpsons y lo han mezclado aquí. Sí, está divertido. Está increíble. ¡Satán me ama! ¡Ay no, fuchi! Bueno, así Miguel Bosé se ve muy gay en esta foto. Y nada, esta chica es aparentemente satánica. No creo que sea gótica, pero bueno, ya entienden la idea. ¡Satán me ama! Bueno, esta es una escena de los X-Men cuando el profesor X se conecta con la mente de Apocalipsis y descubre que tiene un poder mucho más grande. Cuando tienes tu primera chamarra, tu primera cazadora, tu primera gabardina. Jamás había sentido un poder como este. Bueno, cuando tenía 17 tuve mi primera gabardina y en serio me sentía más gótico de los góticos. En serio, yo era el súper radical. Este se ve bonito cuando eres darks y te gustan los bebés. Bueno, personalmente no me gustan los niños, así que no creo que me vean así nunca. Pero se ve curioso, todo radical, todo oscuro, todo malo, pero con su hijito. ¡Qué lindo! Ah, este sí es curioso y este sí lo deben entender. Cuando volteas a ver a la chica gótica y no le prestas atención a tu chica básica. No es cosa de posería, pero la mayoría de las chicas normales aquí les gustan las cosas urbanas. Y nosotros siempre nos sentimos más atraídos por esas chicas que les gustan cosas diferentes. Gótico que se respetan, no le da pena comer un rico helado. Eso es cierto, es mentira eso que comemos murciélagos y bebemos sangre. Disfrutamos de la comida y de los postres como todas las personas. Es más, yo voy a Starbucks a pedirme un frappuccino de fresa con chispas de chocolate. ¡Ja! ¡Gay! Sí, si nos ves comiendo en la calle no te extrañes. Comemos, somos seres humanos. No todos. Bueno, este es el típico posero. Soy gótico y creo que Nightwish es Den Rock. Bueno, ya analizamos un poco sobre algunos géneros y Nightwish pues entraría dentro de lo que es el metal sinfónico. Y el Den Rock es otra cosa, muy diferente, ¿no? Y bueno, este chico se ve... Este chico representa el típico posero que no sabe nada de bandas. Cuando miras a un supuesto gótico escuchando a Justin Bieber... ¡Ah, sí te quería agarrar, puerco! Bueno, cada uno es libre de escuchar lo que le guste, ¿de acuerdo? Pero no jodan, tampoco abusen, pues... ¡Ey, anoche te vi en televisión! Bueno, Soporaternus es un cantante de una banda llamada Soporaternus, San Ensemble of the Shadows. Se podría definir como Dark Wave, sin embargo es un poco inclasificable. Pero si lo ven, sí, se parece al tío Lucas. En estos tiempos de calor, debes sangre para hidratarte. Y es un cliché, los góticos no bebemos sangre. Aunque a veces cuando me hago una herida y pruebo mi sangre sí es delicioso. Gótico que se respeta, se toma fotos en un cementerio. Bueno, sí, apreciamos un poco el paisaje de los cementerios. No está mal, pero es un cliché también, o sea, no necesitas tomarte fotos en cementerios para parecer gótico. Y bueno, para mí, este es el genial. Es el último que voy a poner hoy. ¿Han escuchado a Juan Gabriel? ¿Verdad? Sí, pues, este señor es una mezcla de un gótico de Juan Gabriel. Sí, esa es la canción. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les hayan gustado estos memes. Si desean mandarme más adelante para hacer otro video. Si gustan, también pueden hacer sus memes y me escriben de quiénes son y los menciono aquí. Un saludo muy especial para Bel Medrano, que me proporcionó algunos memes. Y los estaré viendo la próxima semana, tal vez. Gracias. 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 Gracias.